Música Cuando a Córdoba usted entre, empiece por el principio ¿Qué tal si usted me nombra a todos sus municipios? Yo no se los nombro a todos, pero si comenzaría Por la capital de este que se llama Montería Que se llama Montería, pero yo recuerdo aún Ese pueblo de la 10 y después sigue Sagún Sagún es la berraquera, tierra de la gente pura Con razones que la llaman la ciudad de la cultura Allá está Colombia y este planeta rica También hay un pueblo lindo y eso se llama Lorica La legendaria Lorica, muy buena en estos confines Dígame si usted ha comido pollo dulce allá en Martínez Ahora ya yo lo he comido y lo ha comido usted Conozco a Sionaga de Oro y conozco a Cerepe Y conoce a Cerepe, hombre ¿y qué más conoces? Decime por este lado si conoces a San Puex Yo sí conozco a San Puex, desde Puebla le doy contento Y yo también sí conozco a San Bernardo del Viento A San Bernardo del Viento, eso nadie lo critica Pero es que usted no conoce, compadre, a Planeta Rica Yo dije Planeta Rica, deja de ser tan pendejo Pero el pueblo más bonito en la ciudad de Cerepe A ver si los meto todos con las costas antioqueñas Tenemos a Cartagena, tenemos Tolu y Coveñas Hoy tenemos a Tolu, cumple de la maravilla Tenemos a Santa Marta y también a Barranquilla Y siga pa' la Guajira, si la troba quiere hacerla Dígame si usted me quiere coger el cabo de la vela Yo conozco a Río Hacha, es una plaza muy buena Y se escucha batermato en el plato Magdalena En el plato Magdalena, yo le contesto de afán Porque vi ayer la leyenda, hombre del hombre Caimán Acá hay un pueblo muy lindo, ya usted se lo olvidó Todo el mundo lo conoce y se llama Corozo Y se llama Corozo Ay, ya me dejaste triste, creo que estás pendejeando Porque ese pueblo no existe Dice que el pueblo no existe, este no es un antioqueño Corozo es la berraquera, ese es un pueblo costeño Yo creo que dijo eso, pero lo veo muy mal Porque sí conozco uno que se llama Corozal Sí, se llama Corozal Deje esta pendejada Corozal y Corofó No se parecen en nada No se parecen en nada Compadre yo le respondo Conocí a Gabriel Marcía Mas no conoce Macondo Usted no conoce Macondo Esta costa es muy sencilla Usted no conoce nada No ha salido de marinita Usted tampoco conoce Porque le falta malicia Yo creo que usted en la costa está ubicando a Leticia Está ubicando a Leticia Equivoca vuestras Me he bañado muchas veces en las playas de Tolón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!